Música Bueno, comenzamos este tercer y último bloque, estamos con María. Nos va a contar las novedades de las nuevas carreras, cuáles son las carreras más demandadas, ¿qué nos podés decir con respecto a esto? Bien, Barbie, las carreras más demandadas son las clásicas, abogacía, contador público, que se pueden hacer los cuatro años y medio de carreras, se pueden hacer desde el trébolo, desde el lugar de origen, y hay carreras nuevas, como es la licenciatura logística, es una carrera muy demandada para el mercado de hoy, teniendo en cuenta que el comercio cambió también y la forma de comerciar también cambió, así que la licenciatura logística, tenemos una tecnicatura en redes y telecomunicaciones, que es de dos años y medio, y también que es una carrera muy demandada a nivel local, digamos, a nivel regional, así que bueno, esas son las carreras que tenemos por el momento. Bueno, ¿cuáles son los medios por los cuales se pueden inscribir los alumnos, las alumnas que quieran comenzar ahora en esta nueva inscripción? Bien, de manera presencial, estamos de lunes a viernes, en Avenida Libertad 149, al lado de Mutual Tais, y si no se pueden comunicar, al número de WhatsApp, 03401 401076, ahí estamos prácticamente las 24 horas, así que todos aquellos que quieran recibir información, bienvenido sea. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto fue el Formando Ciudadanos de hoy, desde el Centro de Aprendizaje Universitario de Mutual Tais, en la ciudad del Trébol, nos reencontramos el próximo jueves, muchas gracias por acompañarnos. Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno.